Muy buenas amigos y bienvenidos a la manzana mordida y a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de software porque ayer Apple lanzó las primeras betas de iOS 17.1, iPadOS 17.1, WatchOS 10.1, MacOS 10.1 y TVOS 17.1 es decir, una tarde completita en cuanto a actualizaciones. Y como ya es tradición en este canal, en este vídeo os voy a contar todo lo nuevo que trae iOS 17.1 también os voy a mostrar algunos cambios que hay en WatchOS 10.1 y que me han parecido lo suficientemente relevantes para comentarlos en este vídeo y por supuesto despediremos el vídeo con un análisis al rendimiento de esta primera beta de iOS 17.1 y que luego posteriormente iremos comparando con el paso de las versiones. Al tratarse de la primera beta de una nueva versión se instala una versión completa y de ahí el peso de esta actualización que al menos en mi caso han sido de 6,46 gigas. Cuando Apple libera la beta pública, que cuando yo estoy grabando esto todavía no la han liberado, es previsible que tenga un peso muy similar si no el mismo. Y comenzamos repasando el número de compilación, que en este caso es el 21B5045H. Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos sobre betas, debes saber que la letra del final nos indica cuánto de cerca estamos de la versión final. Con el paso de cada beta, esa letra irá acercándose a la letra A, que será el indicador de que estaríamos ante la beta previa al lanzamiento. El firmware del modem en mi iPhone 15 Pro Max es el 1.11.00, el cual se actualizó por lo que han debido hacer ajustes en lo relativo a las conexiones de red. Este número varía en función del dispositivo que tengas, pero las actualizaciones de uno se van aplicando también al resto. Precisamente ya que hablamos de conexiones, vamos a empezar con la primera novedad importante que nos encontramos con esta primera beta de iOS 17.1 y está relacionada con Airdrop, y es que Airdrop cuenta ahora con un nuevo ajuste que permite activar la transferencia de contenidos utilizando la red de datos móviles cuando nos alejamos de la persona con la que estamos iniciando una transferencia. Esta función anunciaron que llegaría en una actualización posterior de iOS 17 y efectivamente esta parece que será la versión que lo incluirá. La verdad que esta función puede resultar muy útil para esos momentos en los que tenemos que transferir grandes cantidades de datos, como puedan ser muchas fotos o vídeos, y bueno, la otra persona a la que le quieras enviar esos archivos pues tenga que marcharse. Bueno, pues ya no habría problema porque la conexión se realizaría a través de datos móviles. Uno de los cambios que noté al poco de instalar esta beta es que han eliminado todos los tonos de llamada que incluyeron con iOS 17 y han regresado los que teníamos en iOS 16. La verdad que desconozco la razón por lo que han hecho esto, pero bueno, debo decir que a mí me gustaban bastante más algunos de los que incluyeron en esta última actualización y me extrañó escuchar cómo mi iPhone sonaba como lo hacía antes de actualizar iOS 17. Entiendo que de cara al lanzamiento de la versión final de iOS 17.1 los traerán de vuelta, espero. Si tienes uno de los nuevos iPhone 15, habrás notado que al activar la linterna el icono de esta se activa en la isla dinámica, pudiendo desactivarla también desde aquí si lo deseamos. Pues bien, que sepáis que con esta nueva versión, esta funcionalidad también se podrá realizar en los iPhone anteriores. En la app de música tenemos también unos cuantos cambios. Por ejemplo, ahora encontraremos un nuevo botón con forma de estrella encima del reproductor que nos permite marcar una canción como favorita mucho más fácilmente que antes. Esto es ideal si quieres destacar algunos temas concretos que tengas agregados en tu biblioteca y quieras encontrarlos rápidamente. Lo bueno es que este nuevo botón también está presente desde el reproductor de la pantalla de bloqueo, por lo que no hará falta desbloquear el iPhone para usarlo. Las canciones que marquemos como favoritas nos aparecerán dentro de un nuevo filtro que tenemos dentro de las diferentes categorías de nuestra biblioteca y que se llama sencillamente Se ha añadido a los favoritos. Precisamente otro cambio lo encontramos en ese botón de los filtros que cuenta con un nuevo diseño que sustituye al de las flechitas que teníamos hasta ahora. Vamos a meternos ahora en una playlist que tengo ya creada para mostraros otra novedad. Ahora cuando bajamos al final de nuestra lista de música veréis como la propia aplicación nos sugiere otros temas similares que quizás nos interese añadir en función del tipo de música que ya hayamos incluido previamente en esa lista. La verdad que esto me ha gustado bastante. También Apple ha añadido un nuevo botón cuando configuramos un fondo de pantalla que nos permite ajustar la imagen al tamaño de la pantalla en el caso de que la foto que hayamos elegido no se ajuste a esta. Como en mi caso no se da el caso pues por eso me sale en gris. Pero bueno que sepáis que ahí va a estar ese nuevo botón. Personalmente estaba esperando estas vetas no tanto por iOS 17.1 que bueno un poquito también sino más bien por WatchOS 10.1 y ver si activaban esa funcionalidad que permite controlar los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 con gestos. Bueno en los ajustes de la app de Watch contamos con un nuevo apartado para poder gestionar desde aquí todo lo relativo a estos pero desgraciadamente no están activados los nuevos gestos que anunciaron en su evento. Eso sí no hay que preocuparse casi con total seguridad los vamos a ver en esta versión dado que ya está presente la funcionalidad en el código de la versión según hemos podido saber gracias al desarrollador Steve Moser que ha publicado en su cuenta de Twitter toda esta información. Otro añadido que vemos en WatchOS 10.1 es que Namedrop ya está activado. Si tocamos la complicación mi tarjeta de contacto y le damos a compartir el reloj ya nos sugerirá acercarlo a otro iPhone o a otro Watch para así transferir nuestra información de contacto con alguien al que hayamos conocido. La verdad que es súper fácil. Y ya que os hablaba hace un momento de Steve Moser deciros que también este usuario ha encontrado en el código de esta versión como Apple ha añadido algunos iconos correspondientes a las sugerencias que nos hará el iPhone para añadir contenido a la nueva app de diario la cual todavía no ha sido lanzada pero no es descartable que haga acto de aparición en próximas vetas. Si nos vamos a la app de feedback y revisamos las notas de esta beta podremos ver como Apple ha solucionado un error que hacía que algunos widgets aparecieran en blanco si se usaban en diferentes versiones de dispositivos por ejemplo en el Mac o en el iPhone también se corrigió un pequeño problema relacionado con anuncios y cómo se registran y también avisan de algunos problemas detectados con la app de cartera y con algunos widgets los cuales podrían no mover su contenido como deberían. Y tengo que hablar del rendimiento. A ver, el rendimiento de esta versión es bastante bueno al menos durante estas primeras horas. Ya os contaré si con el paso de los días mejora el tema del sobrecalentamiento en algunas circunstancias en mi iPhone 15 Pro Max aunque ya os avanzo como os contaré en mi review que va a salir en poquitos días que, bueno, no ha sido nada del otro mundo al menos en mi caso. Hice un test Givens como siempre hago para medir con datos el rendimiento y bueno, este test lo hice en iOS 1702 y me dio la siguiente puntuación en Single Core obtuve 2893 puntos y en Multicore 6914. Pues bien, esta mañana repetí el test después ya de actualizar a esta beta y las puntuaciones no fueron muy diferentes 2882 puntos en Single Core y 6815 puntos en Multicore. Teniendo en cuenta que las puntuaciones no siempre son exactas y hay pequeñas variaciones entre test y test no hay mucho que reseñar con respecto al tema de la optimización dado que parece que Apple no está digamos enfocada en ello por el momento. Veremos con las betas finales. Y en cuanto a batería pues bueno, es pronto para sacar conclusiones dado que apenas llevo unas horas. Os contaré en el vídeo que suba de la beta 2 la semana que viene o dentro de dos semanas cuando Apple la lance pero bueno, sí que os puedo enseñar el consumo que llevo hasta el momento en mi iPhone 15 Pro Max con iOS 1702. Estos días, bueno, pues como veis están siendo los primeros días de uso con mi iPhone y con las reviews de por medio pues bueno, estoy utilizando bastante más el iPhone de lo que es costumbre. Por eso que veáis consumos que pueden llegar al 80% prácticamente cada día desde el lunes a hoy. Así que bueno, veremos si esto se estabiliza en los próximos días y aquí por supuesto os lo iré contando todo. En definitiva, estamos ante una versión iOS 17.1 que tiene bastante buena pinta y que bueno, ya incluso en esta primera beta nos ha sorprendido con algunos añadidos interesantes y no descartaría que de cara a la versión final añada otros tantos para bueno, luego cuando salga de forma oficial darnos una actualización bastante interesante y recomendable para los usuarios. Aquí por supuesto pues iremos contando cómo va evolucionando también el tema de la optimización de la batería para que bueno, también conozcáis cómo va a rendir cuando la instaléis en vuestros dispositivos. En fin, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. También os animo a que visitéis lamanzana mordida.com donde también subimos más contenido con un podcast semanal que podréis tanto escuchar como ver también en formato vídeo. También tendréis acceso a nuestros cursos exclusivos y si os suscribís pues también tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores donde podréis interactuar entre todos y también con nosotros. Ah, y solo por ser suscriptor pues también de vez en cuando una vez al mes vamos haciendo regalitos para bueno, premiar vuestra fidelidad al fin y al cabo. En fin, lamanzana mordida.com tenéis todos los datos en la descripción. Yo me despido hasta un próximo vídeo que si no pasa nada raro será mañana con el recopilatorio de noticias que en teoría iba a ser hoy jueves pero bueno, con el lanzamiento de la beta lo hemos movido mañana. Muy atentos que tenemos muchas cosas que contaros pero será mañana porque ya sabéis esto es la manzana mordida yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. My heart and soul My heart and soul My heart and soul My heart and soul ¡Gracias!